Los 43 años, bendiciones, bendiciones Para Cuba, bendiciones Y para México, bendiciones Para México, bendiciones Para México, bendiciones Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a luchar Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a reír, voy a reír Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la 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 A veces llega la lluvia Para cubrir las heridas A veces son cortas, cortas Puede vencer la sequía Y para qué sufrir Si duele una pena Y se olvida Y se olvida Y para mí Solo es Si así es la vida Y hay que vivir La, la, la 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 Voy a reír, voy a reír Vivir, 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 la 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 Voy a reír, voy a reír Vivir, vivir, la 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 Voy a reír, vivir, la 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 Voy a reír, vivir, la la Para encontrar el camino y para qué sufrir, para qué si duele una pelea y se olvida. Y para qué sufrir, para qué si así es la vida y hay que vivir. Y para qué sufrir, para qué si así es la vida y hay que vivir. Voy a reír, voy a adelant, voy a volver y volver. Voy a reír, voy a volver y volver. No hay raza, que la vida es una sola Voy a venir, me voy a olvidar Vive, sigue, siempre pa'lante, no mire pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la